Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. ¿Cómo le va, querido Mempo Giardinelli? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice, Picón? Acá andamos, trabajando. Entrando a una nueva semana en la era de la crueldad y del cipallismo. Muy buena tu nota hoy en Página 12 relacionando, para que la gente sepa qué es el INVAP, qué es ARSAR y la REFEFO, algo que en el camino de la ley de medios supimos valorar y conseguir que lo llevaba adelante el ministro De Vido y fue un golazo que quieren destruirlo porque hay otras alternativas que se presentan desde el sector privado. Pero la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, permitió enganchar a todo el país. Nadie la nombra. Así que gracias, Mempo, por haber relacionado eso y que la gente lo entienda. Bueno, sí, es parte del trabajo. Como yo investigo toda la semana un tema. Bueno, pues me apareció este. Tengo gente, sobre todo en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, que me habían hablado de esto. Y bueno, me puse a investigarlo y ahí está la nota, ¿no? Creo que es un servicio que hace falta, como dije la vez pasada con el INVAP, lo mismo. Y en fin, estamos en época de destrucción. Por lo menos que el pueblo argentino entienda por qué se lo sabe el señor de la patria, ¿no? Y además vos utilizás siempre el término cipayaje y, bueno, hay que considerarlo de esa manera porque no se le puede, como estábamos hablando recién en el caso del padre Molina y la Fundación Baldoco, no hay alternativa cuando te pega un gobernador o un intendente de ir para arriba a pedir apoyo porque hay un entrelazamiento de cipayismo y todas estas cuestiones son gravísimas. Pero me gustaría, si querés profundizar con el tema de INVAP y todo lo demás, sino tu análisis con respecto a la situación producida en Estados Unidos con el nuevo triunfo de Donald Trump. Pero bueno, vos elegí por dónde lo querés llevar. Sí, en realidad no hay mucho que uno pueda decir de nuevo, ¿no? Yo estoy tratando de hacer un texto en este momento, me agarrás justamente escribiendo un texto que espero sacar, si es posible hoy o mañana. Es un texto unipersonal en el cual lo que estoy tratando de decir es cuál es la salida que puede tener la Argentina en este momento. Y es una Argentina, es una salida que va a depender mucho de conductas que van a ser difícil hacer las coincidentes, pero tenemos que hacer el intento. Es decir, la Argentina hoy en día no tiene una esperanza, no hay una esperanza. Podemos tirar la bronca, apuntear mucho contra estos tipos que son una porquería de gente, y son muy ignorantes, son brutos, son todo lo que quieran, pero están ahí y tienen su apoyo. Desgraciadamente yo creo que los medios hoy en día, que son tan canallas en general, están ahora ocupadísimos en darles una supuesta supremacía que no tienen en realidad. Yo no me la creo a eso. Vos lees los diarios de esta mañana, todos coinciden de alguna manera, y los últimos días también, en que bueno, que mi ley no es tan malo, que mi ley tiene apoyo de los jóvenes, que mi ley, que la encuesta, he leído dos o tres encuestas que son infames, porque le notan que son mentiras, mentiras, inventadas, una porquería. Y bueno, pero es parte del bestiario argentino y de la tradición de la patria constante, porque también son traidores a la patria los encuestadores. Y que yo diría que casi todos, si no son todos, son casi todos, habrá alguna excepción. Pero son una porquería de gente, porque lo que están haciendo es recibir dinero para seguir mintiéndole a la gente. Es mentira que la imagen de mi ley crece. Es mentira esto, y lo veo uno, cualquiera se da cuenta, simplemente de cómo está el país, de cómo vive la gente, de la pobreza que hay, de los hospitales que no tienen remedio, del desempleo de los jubilados que están jodidos. ¿A quién le quieren contar eso? No, que la juventud ahora son los jóvenes los que sí que quieren que se mantenga y que mejoren mi ley. Esto está en todas, pero en todos los periódicos de hoy. Es infame, realmente es una cosa tan mentirosa, tan grosera, que da bronca. Yo creo que hay que decirlo, me parece que para mí es un tema del día, te diría que... ¿Por qué digo un tema del día? Porque se desnota demasiado la costura, es tremendo. Ahora resulta que mi ley es un nombre de enorme popularidad porque es una copia farsa de Donald Trump. Es patético, el rol del periodismo argentino es infame, más aún, es inmundo en líneas generales. Habrá excepciones, yo me enorgullezco de trabajar en un medio que creo que es una de esas excepciones. Pero en general lo que hay es una porquería. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que tenemos que hacer es esta docencia también. ¿Por qué la otra? En realidad, cuando un país está tan golpeado, cuando un pueblo está tan desencantado, obviamente, y está más confundido porque lo confunden, lo confunden las leyes, hoy te lo ponen a Turzenegger, como ayer te lo ponen a este otro, el Cacatúa que tiene el presidente, no recuerdo que está la Cacatúa, Adorni, y en realidad, todo esto es forma de confusión, de confusión permanente. No hay una sola encuesta creíble hoy en la Argentina. Y uno, el que cita, todos citan y citan más, citan improvisados. A algunos se les ve que tienen vergüenza, pero igual cumplen lo que dicen los patrones. Esto es parte de un sistema que está muy pervertido en la Argentina y que, bueno, lo estamos pagando. En ese sentido, yo creo que mis artículos, los escribo cada semana, en Página 12, como todo el mundo sabe, yo estoy tratando más de hacer, focalizar en temas concretos, porque la visión generalizada, es una visión que, evidentemente, lo puede ver cualquiera y no lo ve el que no quiere, pero el Pueblo Bajo sí lo está viendo. La gente que está muy empobrecida, la gente que está sin techo, la gente que yo vivo en un lugar donde estoy a 100 metros de un río, y en cada puente del río hay dos familias debajo del puente. Esto no se había visto nunca. Y esto pasa en todos lados. No es que pasa solamente en Chaco. Esto está pasando en todos lados. Entonces, quiero decir que hay una especie de triunfo de lo perverso, ¿no? Y yo creo que cuando en una sociedad triunfa lo perverso es porque los dirigentes son perversos. Yo creo que eso es lo que está pasando en la Argentina. Y, bueno, hay que pensar, y yo estoy tratando de pensar, una forma alternativa. ¿Cuál es una forma alternativa? No la sé todavía. Estoy tratando de imaginarla. Y tiene que ser por la paz, sin ninguna duda. Tiene que ser por la democracia y tiene que ser por la soberanía. Yo, en ese sentido, mis tres banderas, digamos yo, las tres banderas que, de alguna manera, empecé a empujar hace años y que son el núcleo, digamos, del manifiesto argentino en toda la provincia, aunque somos pocos, pero estamos en todos lados. Y el núcleo de todo eso es, sin ninguna duda, esto que te estoy diciendo, ¿no? Acá hay una posición patriótica que hay que sostener y que yo creo que finalmente es la que va a... No digo triunfar, porque hoy no hay triunfo posible en la Argentina. Nadie puede triunfar en nada en la Argentina. La Argentina está siendo destruida de una manera feroz. Lo que hay que empezar a preguntarse ya son las dos preguntas que yo me estoy haciendo y con esto no quisiera avanzar más de estos picones. Pregunta número uno es, pregunta número uno es, ¿cuál es el camino para que estos tipos se vayan? Y que no es una respuesta fácil, no es improvisación. Hay que meterle mucho pensamiento para ver cómo lo sacamos a estos tipos. No es solamente con una voluntad, con denuncias, con gritos, con puteadas, no es solamente, ni es con violencia, con nada de eso. Aquí hace falta mucha inteligencia, hace falta mucho texto irrebatible, y hace falta mucha firmeza moral para que estos tipos se vayan. Lo vamos y lo podemos hacer, hay que empezar a hacerlo. Yo estoy trabajando en eso y me siento muy, 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 muy optimista al respecto. Y la segunda cosa es el hecho concreto de cómo tengan que salir y lo que vaya a quedar después, que es la reparación. ¿Cómo se repara en la Argentina el daño que están haciendo estos tipos? Porque no es solamente, ahora nos duele y puteamos porque nos están regalando todo, por la mentira, etc. Pero, ¿estos cuánto van a durar? Estos no van a durar. No van a durar los años, no van a cumplir el periodo de gobierno, estoy seguro, pero a puestos dobles contra sencillos. No van a, porque el pueblo no lo va a aguantar. El pueblo finalmente se va a levantar con estos pueblos. Seguramente van a ser muy violentos ellos. Seguramente van a buscar represiones y demás. Ahí tienen ya esas ministras preparadísimas y están comprando armas y todo eso. Bueno, la respuesta popular va a tener que ser una respuesta muy inteligente, porque va a ser firmeza, con paz y democracia, y por la soberanía argentina. Yo todavía creo que el pueblo argentino es perfectamente capaz de hacer esta gesta. Va a ser una gesta extraordinaria, extraordinaria, patriótica. Yo creo que es la única manera que imaginemos dentro de cinco años un país, o cuatro o cinco años, un país en reparaciones. Y en esas reparaciones habrá tanto que hacer, pero por lo menos habremos acabado con estas inmundicias que espero que se vayan realmente, que vayan a Estados Unidos, que vayan a vivir donde ellos quieren vivir, donde se sienten tan felices como sin padres o que son. Así que bueno, todo esto es un tema muy complejo y no me quiero extender más. Y en ese marco te hago una pregunta antes de que te vayas, porque se nos va terminando el tiempo. Mempo, hoy, gracias a tu gestión y a lo que hemos trabajado por la defensa del río Paraná, pero fundamentalmente hoy por el tema del canal Magdalena, se hace la primera reunión en La Plata, convocada por el gobernador Axel Kicillof, porque creó una comisión de la sociedad civil de apoyo a la construcción, donde hay ingenieros, profesionales de todo tipo, y está Mempo, que hoy no va a estar en la reunión, pero que nos vamos a sentir, los integrantes del manifiesto argentino que estemos allí, referentes y representantes tuyos. Pero bueno, una reflexión sobre esto... Ojalá pueda decir vos y la piel a Ross y otros compañeros y compañeras, porque me parece realmente como vos lo estás destacando. Es realmente una jornada importantísima, aunque hoy no se va a decidir nada específicamente. Pero bueno, acompañamos claramente a Axel y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en esta pateada, que es lo que yo he escrito tanto, que ya no quiero ni repetirme, ¿no? Con el tema de acá hay que empezar a hacer el canal, y Axel tiene toda la decisión, tiene la posibilidad de hacerlo. Yo creo que el canal, no digo cuándo, pero la iniciación de la obra me parece que tiene que ser inminente, en lo que resta del año inclusive, simbólicamente. Creo también que esto va a ser un motorizador muy importante en términos también políticos, ¿no? Porque hasta ahora lo vienen fastidiando e inculpando a Axel, incluso muchos de sus compañeros, de sus excompañeros, que fueron compañeros nuestros también, y que realmente es increíble lo que están haciendo. La barbaridad que estamos escuchando y la torpeza con que se supone apoyan a un gobernador que es ejemplar y que es una esperanza para la república. Y entonces en ese contexto, bueno, estas cosas también hay que decirlas, ¿viste? Y que al que no le guste que vaya y tire la bronca en la esquina, o que vaya y que se junte con la Mireille. Porque realmente, si nosotros no sinceramos las cosas, si no, digamos, humanizamos y moralizamos la situación, va a ser muy difícil. Porque si no, nos pasamos el tiempo llorando. Y esto es lo que le pasa a pasar a mucha gente. Llorando, puteando, tirando la bronca. Eso también, se hace bien el alma. Es una descarga. Pero además de eso hay que hacer estas cosas. Y entonces hacer estas cosas, otra vez, por la paz, por la democracia y por la soberanía, bueno, hay que meter mucha inteligencia, mucho texto, mucha lectura, mucho aprendizaje, y mucha unión. Y bueno, es difícil, pero lo estamos haciendo. Ahora, sin ir muy lejos, viene la semana que viene, en Córdoba, y ahí el manifiesto argentino nacional va a estar con un buen papel al lado de esa figura extraordinaria que es el ex juez federal, Miguel Rodríguez Villafañe, que va a estar, y yo ya hablé con él justamente estos días, esta mañana, le di todo el apoyo del manifiesto argentino, nacional, para que quede claro, digamos, que no es una cuestión solamente de provincia. Lo que están haciendo ellos, con este juicio moral, que se va a iniciar ahora, esta semana en Córdoba, y que hay que darle mucho, te aconsejo, y te recomiendo, y te sugiero, que le des el mayor apoyo posible, porque es extraordinario lo que se puede llegar a hacer en Córdoba, estos días. Y bueno, y ahí estamos nosotros, ¿no? Así que bueno, este tipo de cosas hay que trabajar y meterle pata a Néstor, ¿no? Bueno, vos nunca bajaste los brazos, yo tampoco, así que es la única escuela que tenemos. Buenísimo, Mempo. Te saludamos, te despedimos hasta la semana que viene, y esperamos ansiosos ese texto que estás elaborando, que seguramente saldrá impulsado desde el manifiesto, obviamente, como hace poco los otros compañeros, así que contentos de tener un material, como vos decís, para que haya texto en la discusión. Te mando un abrazo grande, Mempo. Un abrazo enorme, viejo, gracias a ustedes. Chao.